Todas estas maravillas me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros de estos manantiales. Nadia ha de pisar mis sombras, me hace tocar mis raíces. ¡Va! Nadia ha de pisar mis sombras, ¡ay naranja! Nadia ha de pisar mis sombras, me hace tocar mis raíces. ¡Va! Tan alta que está la luna, ¡ay sí! Y el lucero la acompaña, ¡ay no! ¡Qué triste se queda el cielo, ¡ay sí! Cuando la luz se le apaga, ¡ay no! Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. ¡Vamos vida, yo ya me voy! ¡Vamos vida, yo ya me voy! Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. ¡Vamos vida, yo ya me voy! ¡Vamos vida, yo ya me voy! Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. ¡Vamos vida, yo ya me voy!